¿Y podrías clasificar tu música o no? ¿No tiene clasificación? ¿Es una fusión? A mí me gusta igual decir como que es una música de este lugar, de este lado del mundo. Porque de hecho hay como gestos, hay cierta... Bueno, la diferencia del folclore, ¿no? Sí, es muy clara. Solo que yo, digamos, pienso en el folclore en las regiones, no con la división política. Porque la división política generalmente es una división arbitraria que establece el poder económico generalmente, ¿no? Y que incluso una guerra lo borra y corre a una provincia por acá. Culturalmente pasa otra cosa. Hay regiones que son más vastas, ¿no? ¿Qué es eso? El norte, el noroeste de Argentina está más emparentado con Bolivia que con la... Y del imaginario argentino que uno tiene, es decir, todo como ese complejo icónico, así, ¿no? Como de Gardel, no sé, Maradona, no sé, por decirte, ¿no? Todo como toda una cosa que es hasta bastante frívola. Es como el río de la Plata, ¿no? O Buenos Aires, más específicamente. Pero después todo el resto, no sé, yo me siento como muy... Hoy lo mencionaba en la conferencia de prensa, como muy ligado a Uruguay. Vivo en Entre Ríos y la influencia de Aníbal Sampaio, de, qué sé yo, de Alfredo Ciccarroza para nosotros. Y después de Hugo Fatoruzo, como lo que vino después, lo más urbano. Pero, digamos, ha sido re fuerte. Y a la vez, yo digo, bueno, formo parte de un universo que se llama el litoral. En la Argentina le llamamos litoral, bueno, a toda esa tierra del agua, ¿no? Sí, me gustó mucho lo de la música del agua. Eso me gustó mucho esa expresión. Sí, este... Y bueno, es como la tierra que moja el agua, ¿no? Entonces hay varias provincias, hay cinco provincias que moja el río Uruguay y el Paraná. Y a la vez esos ríos como que terminan estableciendo puentes como, bueno, con Uruguay, con Paraguay, con el sur de Brasil. Esa es una región cultural con sus caracteres específicos de cada lugar. Pero con una realidad común, con problemáticas comunes. Y contado de distintas maneras por ahí. Pero no tanto. Gracias. 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 Gracias.